Títulos del diario de Río Negro son los que están ahora en pantalla, lo compartimos en País en Vivo, aquí a la mañana, 011, 15, 30, 56, 1200, móstramelo. Coronavirus es pandemia, exigen una agresiva acción, esto lo declaró la Organización Mundial de la Salud, preocupada por el alarmante nivel de propagación, bien digo. Exhortó a los países a actuar de forma urgente, en Italia 196 muertos solo en el día de ayer, en Río Negro se estableció el máximo alerta de sanitaria, mejora la docente con el virus y estudian a un niño, insisten, las clases no se suspenden, cuarentena obligatoria para quienes lleguen desde países de riesgo, posponen actos, fiestas y espectáculos en la región, docentes neuquinos levantaron asambleas por este tema. El primer gesto de Fernández a vaca muerta quedó en la nada, dice no bajaron las retenciones, bueno, obstruyó un aborto, confirman el fallo contra Rodríguez Lastra, es el médico que no respetó la autonomía personal de la mujer, no le hizo un aborto que era prácticamente, corría riesgo de vida a esta mujer. En Río Negro preparan el terreno para que la llegada de inversiones no se frene con la burrocracia, último título tiene que ver con River, ganó por demolición y volvió a sonreír, 8 a 0 ganó River ayer en el Monumental. Son los títulos del diario de Río Negro en nuestra hermosa provincia patagónica.